Se va a estar controlado, se va a entrenar algo Ay, me cagas Vamos Se va a estar controlado, se va a estar controlado Se va a estar controlado, se va a estar controlado Se va a estar controlado, se va a estar controlado ¡Suscríbete! 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 la pona bumbil ghe ta ho da bumbil chiza yela kub kambi ved lakto e kukal ya ma de te arama chizun jata annyi apan jashto bumbil chiza yoli dar de khai la maja apan yetna bumbil taakla chan antar apan e kajun ukala ghe ta la annyi ataple jeho naik dam tajara hai La vida de los 3.000 dólares se van a la casa y las cosas se van a la casa. En el mundo hay dos tata y yo también la gente. Wow, la vida es muy difícil de tener una vida. La vida de los 3.000 dólares se van a la una. Y el mundo se van a comprar y no se van a comprar. Y el mundo se van a hacer como decir, y 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